Ya estamos listos chicos, ¿cómo están? Ya nos andamos conectando. Aquí estamos listos para arrancar en Facebook y YouTube. Y pues bienvenidos. Hoy vamos a tener una clase muy bonita y muy especial porque ya saben que estuvo el estreno de la película de Garfield. Entonces como que ando muy como de mis tiempos porque hace muchos años esta era una caricatura que pasaba en el canal 5, no sé si se acuerdan. Y ya después pues ya no estuvo en el canal 5, ya después ya no sé dónde se pasó, creo que, o la desaparecieron la caricatura, porque creo que ya ni salía. Pero este ahora salió la película nueva con una historia, pero salió un Garfield bebé que me encantó y se ve súper bonito. Entonces hoy vamos a hacer una figurita en 3D de un Garfield. Y para este Garfield también vamos a necesitar lo que va a ser pues la basecita y todo lo que les voy a mostrar, que vamos a hacer a continuación. El Garfield bebé chicos tiene una formita del cuerpecito que va así como en ondita, que es lo primero que vamos a hacer. Déjenmelo, empiezo a cortar en lo que nos empezamos a conectar. Y de mientras también díganme por ahí si ya estamos conectados y ya empezamos. Dime si del micro si todo está bien. ¿Sale, Alan? Díganos si nos escuchan, si todo bien. ¿Cómo qué? Ah, sí, dice Alan que compartan el video. Ahí está, vamos a hacer este cortecito. Chéquense. Y vamos a empezar. Voy a tener aquí un bolsito donde voy a empezar a hacer. Y del otro me dicen si nos vamos conectando. Y les tengo la noticia de que este pastel sí o sí se va a rifar al final. A la primera, no se va a rifar, pero se va a entregar a la primera persona que venga a recogerlo, pero que se venga a escribir aquí a Asecuc, a uno de nuestros diplomados de repostero o pastelero. Entonces voy a darle como el corte. Si se fijan, lo estoy dejando acá de arriba. Ustedes me dicen ahí si se están conectando y estamos bien. ¿Sale? ¿A qué hace CUC, chicos? Y nos dice Alejandra Gómez. Sí, se escucha y se ve bien. Muy bien, Ale. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, Rosalba? ¿Preguntan que qué pastel vas a hacer? Garfield. Vamos a hacer a Garfield, chicos. A Baby Garfield. A Baby Garfield, sí, porque es como un bebé. Sí, es un bebito, ¿no? Es cuando... Ayer estuve investigando y resulta que es donde lo adopta el señor. Porque traía... Bueno, el señor que seguramente es de mi edad. Sí, el señor. Pregunta y yo. Olvíjame, el joven. Hola, hay diplomados y te hablas. Así es, Gio. Estos son los números. Aquí puedes hablar. Tenemos diplomados de cinco meses en línea, pero en vivo. No son grabados. Son en línea, pero son en vivo, pero aún así, si no, pues, tienen horario predestinado, este, puede... Se queda grabada la clase y puedes tomarla a la hora y el día que tú quieras. Sí, eso es lo padre de los cursos de CQ, chicos. De los diplomados que están muy, muy padres. Siempre nos preguntan así como eso y la verdad esa es la dinámica que manejamos y de corazón esperemos que les guste. Pregúntale a la Ivette, ¿qué no iban a ser galletas? No, Laura, no, 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 se anunció que el Garfield, ¿no? Porque habíamos dicho la pasada que íbamos a hacer el... Lili Bet, Martori dice, hola, amo tu trabajo, espero algún día ser como tú. Siempre veo tus videos. Ay, muchas gracias. Y sí, entonces, si ven mis videos y practican, chicos, van a poder, van a poder, van a dar caso. Hola, saludos desde Perú. Aquí está el número. Ay, saludos desde Perú. Bon, hola, Karen, aquí están los números. Es más 52 por la dama, si no eres de 5. Y estos son los números para los diplomados, este, en línea y presenciales. Y talleres también, por ahí también pueden caer informes de talleres. Se rescató, ella estuvo a punto de caerseme la migaja de pasteles. Pero sobrevivió, sobrevivió. Ok, le estoy dando ahí como cuerpecito. De la parte de atrás lo voy a dejar plano porque como es un 3D, no quiero recortar tanto, tanto el pastelito, pero sí le voy a hacer su cuerpecito ahí como... Ceci Ramírez, saludos desde Sonaguera, Honduras. Un saludote hasta Honduras. Ceci, le saludos desde Boston. Un saludote de allá. Oigan, chicos, los climas, digo que han estado aquí bien calientes. Por ahí les subí un video de cómo hacer los videos que... Digo, los videos del betún en temporada cuando esté haciendo mucho calor. Porque si sufren calor, así como nosotros aquí, se los recomiendo bastante. De hecho, varios me escribieron y muchísimas gracias de los pasteleros que lo estuvieron usando en sus pasteles del día de la madre. Díganme si ya andan recuperados. Díganme qué tal les fue, porque yo sé que muchos siguen bien cansados. Pero pues ánimo porque ya viene el día del maestro, muchachos. Ya viene el día del maestro. Nuestro día. ¿Qué nos van a regalar a la madre, Ricardo? Yo también soy maestro, mira, mira. Ah, sí, pero de... ¿Cómo se llama? De baile, sí es cierto. Entonces, Alan. Nahuel, nahuel, ahorita tú también soy maestro. Ahorita conocí en YouTube. Tome nota para cubrir con fondant. Será mi primera vez. Saludos a Argentina. Ah, vete a ver mi video de cómo forrar con fondant ahí en Decorando Pasteles porque ahí les tengo una forma bien pátrica. Hola, Karen. ¿Dale imparte el curso? El de diseñador de pasteles, chicos, es donde estoy también. Doy algunas clases. Y en la parte que es de pastelero está la chef Diana, que les va a encantar. Es buenísima. También está la chef Isabel en presencial. Y créanme que son muy buenas maestras. De hecho, tenemos clases que damos de repente, pues, gratis para que ustedes las conozcan y todo. Pero ya vamos a estar grabando por ahí videos con ellas, tips y todo. Ya no supo si grabaron tips o no alcanzaron el sábado. Ah, pero vamos a estar grabando en la semana para que conozcan bien a las maestras porque van a ver que les van a encantar. Les van a encantar. Lo que es pastelero y repostero. Que son como buenos de pastelero de principiantes que si nunca has prendido ni el horno ni nada, es el que te recomiendo. Salen. Ah, ¿dónde está la basecita? Ah, mira, aquí está. Primero, ahora sí. Vamos a poner ahí su basecita. Que de aquí voy a empezar con el otro, ¿sí? Porque vamos a hacer su carita. Pregúntan que qué van a hacer. Un Garfield bebé. Sale. Ahí está. Un Garfield bebé, muchachos. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, alguien es de la época de los Garfields y así. Díganme. Este. Pregunta que se hará el curso de Wilton en línea. Este me lo puede hacer. Este curso en línea, sí. Tenemos el CECUC para que chequen ahí toda la información. De hecho, ya están abiertas las preinscripciones, Laura. Ya puedes ir apartando tu lugar. Estos son los números. Habla y para en línea también ya están abiertas las preinscripciones. En presencial ya empezamos en dos semanas. Todavía hay cupo. Este. Ya quedan bien poquitos lugares. Pero, este. En presencial. En línea apenas. En línea ya estamos ahí con eso. Pero, sí, sí, sí. Ya tenemos ahí para que ustedes puedan tener sus informes y todo bien padre. Ahorita en eso están. Es que tenemos muchos mensajes, Laura. Pero sí, ahorita te empiezan a contestar. Sí. Ya no tardan, pero sí. Ténganos paciencia. Porque a veces nos supersaturan los mensajes y todo. A ver, Miriam, ¿qué dicen por ahí? Y Miriam, ¿dicen qué? Está poniendo Miriam y Miriam y Miriam ya no me dijo nada. A ver. Sí, paciencia, chicos, porque a veces se nos superllenan los mensajes. Pero se les aseguro que se les va a contestar. Nada más si, este, chequen y digan bien qué diplomado quieren para que luego, luego les pasen la información. ¿Sale? Oigan, pues, díganme cómo les fue el 10 de mayo. Yo también ya, ya voy despertando. Para el 10 de mayo, porque cómo estuvieron con la venta. Oigan, cómo estuvo, qué tal todo. A ver, porque yo sé que muchos, ahora, no se me desanimen si no vendieron tanto. Porque tal me pasa que muchos me dicen, ay, Dani, pues, no, yo no vendí como esperaba. Fíjate que, pues, el 10 de mayo no es así como mi fecha. Y les digo, no se estresen, porque hay muchos que hacen pasteles de especialidad. Y, este, pues, su fecha fuerte, me voy a, inclusive, todavía voy a usar esto. Pues, no es el, no, se me dice que va a estar muy alto. No es el 10 de mayo, ¿no? Es, a veces, el 14 de febrero, inclusive otras fechas. O son más de pasteles de boda. Y está bien, no pasa nada. Yo siempre digo, está bien. O sea, para todo mundo hay, para todo mundo sale el sol. Los que hacen más de pasteles de vitrina, creo que es más su, su fecha. Así que, pues, está bien, no pasa nada. A ver, ahí estamos. Voy a poner este y la cabecita también la vamos a hacer de acá. Salgan, ahí está. Y de mientras, díganme, a ver si comentan algo por ahí. Este es un marmoleado. Oigan, la otra vez me decían que querían hacer un marmoleado. Tal vez lo voy a apuntar en los, en los pendientes. Lunas nos dice, hola, buena, me encanta. ¿Cómo es esta? Gracias, Luna. Dice la Rivera. A ver, yo vendí dos mil cuatrocientos dólares el día de la madre. ¡Ay! Facturando. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, aquí llegan sus cantidades. Ok, la verdad, dos mil cuatrocientos dólares. Viene diciendo, ¿cuánto va como en mexicanos? Como cuarenta mil, más o menos. Salada. Feliz, Felicia. Ya nos va. Saludos, delicias. Un abrazo hasta mi comarca Lagunea. Muy bien. Laura, ya tienes que inscribirte al diplomado y te sobra. A todos, a los tres diplomados. A los tres. Ya sé. Ahí está. Estoy quitando todos estos piquitos que cuando luego trabajo con Chantilly, pues nos pueden perjudicar un poco. Pregúntale a los Salinas. ¿Ya dieron la super noticia de la que yo fui el primero en enterarme? Lalo, pero ayer, ayer, fíjense, nada más Lalo ahorita vas a ver, y otros que supieron en el en vivo que hicimos de TikTok, y ya nadie más va a saber, nadie más va a estar. ¿Cuánto cuándo? Hasta que les sentemos a ir más adelante. Está ahorita en Chef Pastelero. ¡Ey, Laura! Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí también el diplomado presume. ¿Estás en el de los sábados o en el de los lunes? A ver. Carly, saludos. Sus recetas son fabulosas. Pero, precisamente, está en el horno. Mi cheesecake, mi cheesecake, New Rock. New York. Nueva receta. Hola, Richo, escriban, escriban este... Saludote a Sociedad de México. Oigan, sí, sí, Lalo, entonces, shh, todavía nada, todavía nada. En el horno encontrarás, Olibarra, buen día, Chef, ¿qué tipo de pan usas para los pasteles? Tenemos una receta de pan para 3D que se las tengo compartida en mi canal de YouTube, de Colando Pasteles, pero, fíjense que después les voy a hacer una aquí, para que la puedan, este, tener también. Casi no horneado, les gustaría que hiciera horneados. Oigan, ya tengo... Antes me lo pasaba haciendo horneados. Antes había muchos horneados. Pero luego empecé más. Hola, Karen. Para inscribirse al de Wilton, ¿se requiere pasar primero Chef Pastelero o son cursos aparte? Son cursos aparte. Son cursos aparte. Puedes también empezar. Si tú ya haces pasteles y dices, no, pues yo ya les he hablado de la pastelería. Ah, bueno, pues entonces, sí. Puedes... Hola, buenas tardes. Saludos desde Cuba. ¿Desde Cuba? ¡Ay! Abre, él dice, estoy viendo el de los lunes y quiero el de Wilton cuando termine. Saludos desde Minnesota. Te va a encantar, te va a encantar. Te va a encantar. Te vas corriendo. ¡Sí! Hasta tu lugar. Ah, pensé que se había hecho un defecto de... No, no, no. Le llame a laña con... Sí viene, hola. Saludos desde Costa Rica. Un saludo hasta Costa Rica que quieren por allá también. ¿Cómo que no? Les vamos a tener muchas sorpresas, chicos, porque al parecer vamos a estar en varios lugares este año, así que estén pendientes, nomás les digo. Déjenme checar, porque quiero decir cuartecito, ahí va. Ándale, que vaya ahí. Vamos a ver. Creo que ahí está... De hecho, hasta lo veo muy alto. Lo veo muy alto, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? No, no hace bien. Sí, ¿verdad? Porque los ojitos están... ¿Dónde están? Bueno, hasta los pongo, porque eso va a ser el final. Ok, ahí está. Vamos a poner a nuestro hogar. Que el bebé, que ya no va a estar tan bebecito, ¿eh? Ya no va a estar tan bebecito. ¿Dónde está? Ah, acá está. Ya no va a estar tan bebecito. Me pierdo, Alan. Ahí estamos. Entonces... Hola, Saul, quiero preguntar si se puede reducir la cantidad de aceite. ¿De qué, Alan? ¿De la vida? Sí, puedes. De la vida. De la vida, pues. De la vida hay que reducir la cantidad. De la vida, repusca. De la vida, siempre. Satanás, no, 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 no. Un chido. Te decía... No, me va a quedar tres piedras. No sabemos. O sea, si alguien sabe decirnos. Cultívanos. Dice, Kuka TV, claro que nos gustaría aprender más. Soy nueva en esto. Y te pregunta que si estarán en Guadalajara. ¿En Guadalajara? ¿Por qué? Porque vamos a estar en Guadalajara. Sí, sí, sí. Sí queremos ir a Guadalajara, ¿eh? Sí, yo dije, ¿sabes? Sí está, sí está en la lista. Perla Ramírez, eres un orgullo laguñero, soy tu fan. Ay, gracias, Perla. O sea, que eres Tendera Laguna, ¿verdad? Dice Claudia Gutiérrez, hola hermosa, feliz con tu corte. Ay, gracias, Claudia. Hola, 07. Buenos días. Saludos desde Denver, Colorado. Andale, pásame un cuchillo nuevo grande, ¿no? Es así. Ay, gracias. Oigan, y el chiste es que también lo pongan en práctica, ¿eh? Sí, quiero, quiero verlos triunfar haciendo esos pasteles de 3D y todo. Con crema, con... Te quiero y te quiero ver triunfar. Te quiero y te quiero ver triunfar. La, Lala Salinas, solo soy súper fan de Garfield. Ay, Lala, pues vamos a hacer este. Este muy, muy hermoso pastel. Que esperemos que quede muy bonito. Maile Navidad, saludos desde Colombia. Lalo, pues ven y inscríbete para que te lo lleves. La, Lala, si usted es propio de como montar en 3D. Ah, por ejemplo. Sí, 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 para base sencilla. Ahí va, espérame, nada más déjame leer, termino de recortar y ya. Espérame, ahí voy. Oigan, acuérdense que también en el TikTok, en los Reels y todo de Reels de Anyorsan y así, también les subimos muchísimos tips de cómo pueden hacer muchas cosas. Ah, bien, buenos días, saludos de Perú. Ah, en Pastel Bowl. Felices García dice, yo sí quiero hacer en 3D. ¿Y por qué no te animas? En decorador de pasteles, el diplomado de decorador de pasteles, ahí me lo te enseñan. Sí. En 3D, en todas las técnicas de la vida. Que también les enseño muchas cosas en los en vivo, chicos, para que se animen a hacerlas. Así que, pues, no le piensen tanto. Anímense, anímense. A veces pasa que, que como que yo creo que da miedo, pero después de la primera vez que se animen, van a ver qué. Después de la primera vez que la riegas, ya. Mari, hola, hermosa. Por ti me inspiré a meterme más a la reportería sin saber nada. Práctica de a poco, gracias. Ay, muy bien, qué bueno, Mari. ¿Y qué tal te ha ido? A ver, platíquenos. ¿Ya empezaron allá a vender o algo? Oigan, chéquense porque una vez que ya recortaron los pasteles, siempre en 3D, siempre es ley. Hay que, sí está bien lo de acá, ¿verdad? Bien todo. Siempre primero hay que recortar y luego hay que rellenar. Entonces, voy a empezarlos a hacer aquí. Sí, sí que es. Cuando hagas un pastel en 3D, la primera parte, después de recortar tu pastel, es que hay que empezar a rellenar. Ahí va a decir, y la primera parte es que tenga un dibujo siempre donde vas a ver. La primera parte, cuando hagas el 3D, es siempre tener un dibujo en cual vas a arte para que lo puedas hacer a la escala correcta en que lo vas a presentar. Vamos a rellenar aquí, igualito. Este como está, así. Y los 3D, chicos, pues sí los pueden rellenar así de lo que ustedes gusten. Ahorita, pues como estoy en vivo, la vez pasada humedecí todo. Ya saben que sí pueden humedecer, ya saben que pueden rellenar. La clase pasada nos enfocamos más a eso, ¿verdad? Pueden ponerle inclusive palillitos para que ustedes sepan bien cómo va. Déjate rellenar este álbum. Cortado, separado. Ah, no, mira, pásame un palillito para igual. Les voy a pasar este tipo porque sí es importante que lo tengan. A ver si se... Oh, mira, aquí con estos nidos. No te la compliques. Nada más... Ahí está. Pones unos palillitos para señalar que están alineados. Los separamos. Esto lo hago es para que no se me pierda el centro, exactamente. Rellenamos. En los pasteles en 3D, de preferencia, recomiendo que rellenen con ganache o un relleno firme para que resista bien tu pastel. ¿Ese no lo vamos a hacer? No, se me fue la onda, pues no tengo para... Ay, al menos que se ponga tantito... Este... ¿Sí? Ok. Vamos a poner el spray. No, no entendí. Vamos a poner el spray. ¿Sí? Ah, ok, ok. Bueno, no es spray, ahí se ve, no. Entonces vamos a poner este. Hola, soy Patria de Ecuador. ¿Qué es su trabajo? Ay, muy bien. Oigan, es que aquí de hecho me dice que lo vamos a dar. Ay, yo de que aquí y yo. Está bien. Vamos a humedecer. Darío, no, ay tú. Sí, nada más de que me recorto tanto esto porque este ya está. Pero me dice ahí el... Déjame. María dice, me ha ido bien. Ya aprendí a hacer ronas, panques y mochi. Gracias a tus videos. Ah, muy bien. Perfecto. Lalo, Lalo sí escuchó, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Es que, ¿y yo qué? Es que te escuchas todo, Richo. Se te escuchó en la CMR. Ajá. Es que se te va la onda. Luego el otro día Richo andaba regañando no sé quién y ahí estaba todo. No, estaba una llamada. Ah, sí, estaba una llamada. Él le digo, no, se le va, se le va. Oigan, ya, estaba un poquito como que se les pasó ahí de doradito. Pero no pasa nada. Aquí vamos a quitar. Lo pueden hacer también con un rallador de queso, los manuales. Oigan, bueno, humedecemos. Pueden utilizar jarabe o, en este caso, o agua, inclusive con sus pasteles de chocolate. O en este caso estamos humedeciendo con refresco. Así que es igual lo digo. Humedecer, que es muy importante. En este caso estamos humedeciendo con un poquito de refresco. Y no se me ataquen, sí se puede, ¿eh? Ahí está. Vamos a poner... Ay, ya los quiero ver. Híjole, es que este ya va a estar difícil. Este lo voy a dejar así, le costa delicioso este pastel. Y ya, lo montamos. Y posicionamos nuevamente, centrando palillito con palillito. Retiramos palillos, muy importante. Acá, voy a poner esto. De acá. Muy bien. Y este tan se me andaba yendo. Porque luego Recho me dice, ¿qué? ¿Por qué no me decemos? Poquito, ¿sí? Que siempre se agradece un pastelito húmedo. Húmedo. Que dice el público, a ver. El público. Quisa mía, saludos desde Venezuela. Salud. Hola, hola. Fui a Torreón y quise ir a tu tienda. Mandé mensaje y nunca me contestaron. No, no, no. Pero la tienda está abierta de lunes a... Salud. De 8 a 7, ¿eh? Entonces, chéquense ahí. Ahí está. Ahora sí, gracias. Sigo tu receta de palillos de vainilla y chocolate, pero siempre se me hace una capa muy gasosa arriba. ¿Es normal? La receta de cuál, Ana? Es que tengo un chorro de recetas. Ahora dime de cuál era, porque luego... El paquete de vainilla y chocolate. No me acuerdo, Ana. ¿Cuál de hace cuánto fue? A ver, ahí estamos. Ok. La siguiente que vamos a poner. Me pasan popotitos y tijeras. Yo vi unos popotitos así. Ah, acá está. Lucia Peña, ¿qué haces? Vengo llegando. Lucia, vamos a... Vamos a hacer un diseño en 3D. Sí. Y justamente el diseño va a ser este. Baby art. Exactamente. ¿Dónde están las banderillas? Ya lleva un poquito de adelantado, pero no se ha traído mucho. Sí, no. Hola, saludos. Soy de Venezuela, pero estoy en México. Soy nuevo en la pastelería. Ajá. Muy bien. Me da gusto que haya gente ahorita que quiere empezar. En fin, se pregunta K.R. Nayeli. ¿Verdad? ¿Uno? Tenemos diplomados, chicos, que es todavía mejor. Para que ustedes tengan una formación completa e integral. Ahí están los números para que se inscriban. Vamos a tener... ¿Dónde está este material? Ah, mira, presándonos para el video. Ajá. Ya. Un, dos, tres. Siguiente. Vamos a armar una base. Esa es una base súper sencilla. Vamos a necesitar este tipo de material que le llamamos firmware, que es como si fuera unicel, unive seca al centro y luego forrado con cartulina. Ajá. Lo voy a como a fingir que lo recorto. Ajá. Lo marcas y lo recorto. Uf, otra mano. Ya. Lo marcas y lo recortas. Lo marcas, lo marcas y lo recortas con el exacto y ya está. ¿No? Si tienen dudas, díganme, chicos. Ajá. Agujeramos por el centro. Ah, bueno, deja, digo, medimos con el pastel. ¿No? Agujeramos con el pastel de que sí cuadre. Agujeramos con un palito de elote por el centro. Y ahora sí necesito un... Las banderillas. ¿Tú me las dejaste? ¿Tú me las habré hecho? ¿Tú me las habré hecho? ¿Tú me las habré hecho? ¿No? No. Mi cosita. Pues no sé, te voy a las puse por acá. Ay, pérdeme, chicos. Entonces, díganme si me ponen bien atención para checar, chicos. Y si tienen dudas, me van diciendo. Porque voy diciendo materiales que igual van a estar guardados en los Reels, en los TikToks. Y ese tipo de materiales, como el que les acabo de mostrar, el foam board. Miren, pásenmelo este. Si no, tráiganme de nuevo. No, los cajoneros que te dejan. Este, lo consiguen en las papelerías. Entonces, chéquense porque este tipo de material que tiene como el forrado por los dos lados, tiene adentro como un unicel o un foam board, que les digo. Este, se le llama así en Estados Unidos. Muchos lo conocen seguramente. Se trabaja para pasteles con ganache, pasteles con fondant, pasteles de buttercream, pasteles de lo que sea. Y ayuda mucho porque como tiene el unicel, pues evita a que se humedezca también. Entonces, te resiste perfecto. Y de aquí lo recortan con exacto, lo miden y queda muy bien. Y les estoy enseñando a hacer una base que está, pues, relativamente sencilla. Porque normalmente ya saben que yo trabajo con varillas y todo eso, pero ahorita, pues, no va a ser el caso. Él nunca pregunta si lo remojaste con refresco. Con refresco de limón o con refresco de naranja, sí queda muy bueno, ¿eh? No es por nada, pero queda muy bueno. Why Not pregunta, ¿cuáles son los números para el curso presencial? Son esos. Ahí están, con la dada 52, Why Not, anótalos. Si no eres de México, la dada 52 y en cualquiera de esos dos números te van a dar los informes de los cursos presenciales. Ya empezamos en dos semanas y si te inscribes hoy, vas a poder venir por este pastel de Garfield. A la primera persona que se inscriba el día de hoy, se me van a ganar este pastel de Garfield en 3D. A ver, vamos a poner estos. Siguiente paso. Sí. Siguiente paso con popotes, vas a marcar y a recortar. Y vas a bajar, tec, 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 tec. Recuérdale a Richo que te hayan. Y vas a... Ah, perdón, otra vez. Sí, ¿verdad? Yo no me acuerdo, no es que sea una cosa bota. Ahí va, ¿eh? Déjalo, saco, déjalo, saco. Díganme también antes si tienen dudas. Esperen, déjenme para ponerlos. Ajá. Dos. Siguiente paso con popotes que estén resistentes. Vas a atravesarlos y vas a medir más o menos así que queden al ras. Recortamos y sumergimos junto con todos los popotes. Y estos van a ser con banderilla. Mirad. Ok. Estos van a estar aquí. Las banderillas, ¿por qué las uso, chicos? Porque me ayudan a darle como bien la resistencia. Y el popote me ayuda a sostener esta base. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo para poner. Entonces, pueden dejar de hecho inclusive nada más con popotitos. Y después marcarlo. Depende de ahí qué tanto. Miren, otro. Bueno, ¿ya qué está esto? Otro. ¿A qué me va a ayudar mi popote? El popote me va a ayudar a darle el soporte al siguiente piso que va a ser mi fóamular. Ajá. Tenemos el flora tape por ahí. ¿O no? El verde. El verde. La cinta verde. La cinta verde. A ver, sí. Aquí. A ver. Muchas gracias, Andalos. Si todos denle tap tap a la pantalla, por favor, y compartan. Estoy desapareciendo las cosas. Mario Ortiz. Saludos, Dani, de Torreón. No. Ah, sí, pues. Gracias. Tú y tu mamá son los mejores. Ay, muchas gracias, chicos. No, hombre, Dani, hay muchos buenos. Mira, con esta, ¿sí, no? Sí. ¿Sí? Soy yo, tengo poderes mágicos. Ahí va, ¿eh? Muy importante. Ahora cierro. Una, dos. Espérame, déjame irlo así. Una, dos. Espérame, espérame, espérame. Es que sí es todo. Karina, saludos de Ecuador. Sí. Tengo dos, tres. Muy importante, todo lo que pongas de madera o dentro de tu pastel, que contenga maderita, vamos a forrarlo con florate o cinta microporo. ¡Ah! Hay que estirarla. Para evitar... Ay, otra vez. Otra vez. Sí, otra vez. Espérame, una, dos, tres. Muy importante, todo lo que pongas de madera, hay que encintarlo con cinta florate o microporo para evitar cualquier astillita dentro del pastel. Es que esta cinta ya, pues ya, ya dio lo que tenía que dar. A ver. Hay más. La estoy reutilizando. La estoy reutilizando, pero no va a funcionar. A ver. No, yo no la vi, no la he visto, fíjate. Pero... Pues de mientras así. Sí. Sí, esto siempre lo hago, chicos, porque me ayuda a dar por la resistencia, ¿verdad? Pues ahí está. Aquí no es necesario que le pongan, pues, nada de eso. Ah, es que sí quiero que lleguen las cintas. Venga, para que quede. Y mientras, ¿qué dudas tienen? A ver, díganme allá o acá. Síndiquex pregunta, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un garfiel en 3D, chicos. Otra vez ya va a empezar a agarrar forma, van a ver. Esa es la imagen. Nati, mi chefe hermosa, saludos desde Honduras. Un saludote, están duras, Nati. Entonces, si ya... Sí, Ana Valdez, que la receta de vainilla y chocolate es una de YouTube, que puedes utilizar la misma para los dos sabores. Ya es antigua. Pero que le quedaba como... Aceitoso de arriba. Puedes bajarle al nivel de aceite, si quieres, para que no te quede como tan grasoso y no pasa nada, porque también no ven de acuerdo a las ciudades y todo cambia. Por ejemplo, ahora cuando vivimos en Dubái, por el nivel, la altura que contiene, pues inclusive no era necesario ni agregarle la cantidad de polvornear que tenía. O sea, con la mitad tenía. Licha Arroa dice, extrema hermosa. Licha, Lichita, ¿cómo estás? No, dile con sus 13, mira, ya sí. Vamos a ver. Pueden desaparecer la cinta microporo. No sé, es que no me dio la vigente. Voy a humedecer un poquito este, a ver si se ayuda para adherirse. Vamos a ponerla. Y voy a reciclar de mientras esta, ¿sale? ¿Pero si estaba aquí? ¿Si estuvo? Ajá. Ahí. A ver, y no se caería. Mira, con el agua ya reaccionó esto. Ya. Ahí está. Nada que el atomizador mágico no pueda resolver. Ahí está otro tiparán, ¿eh? ¿Cómo podemos ratificar nuestras cintas? Compre ya. Compre ya, compre ya. Oigan, sí, también si quieren mandar pedir sus vanillitos y todo, pues ya saben. Ah, ok, ok. Bueno, ahorita es. A ver, está. Ahí estamos. Siempre lo estiramos y ya. Siempre estiren su cinta de flora T y lo ponemos. Ah, y el de madera cuando se seca, yo les recomiendo que para que pegue mejor, humedezcalo con su atomizador mágico. Bueno, ya me vieron que es verdadero y tal vez, ¿eh? Mira, ya como no tenía más cinta, esto háganlo antes de... Pero... Ahí va. Díganme igual si tienen dudillas. Lulu dice, hola, un saludo desde Okum, Opelchen. Soy fan, estoy iniciando igual con mi repostería. Ahí va. No sé, que nos sigan. ¿Y el roguayo? Sí. Ay, Anam. A ver. Déjame quitar estos. Una. Dos. Tres. Ponemos la base. Y clavamos el palito, que sientan que entran a la base, miren. Y yo tengo que sentir que... Tengo que sentir que traspase la base. De hecho, inclusive a veces con martillo o algo, pero... Ay, yo con las tijeras. Para sentir que queda. Pero ya. Ahí ya sentimos que clavo. ¿Sí? Ya está. Y una vez que está por aquí, chicos, yo puse mis cuatro popotitos, que ya me ayudan a resistencia. Pero las banderillas... ¿Cuándo están? Acá están. Si yo les quiero atravesar, también las puedo forrar con flora tepica. Ahora, ¿dónde quedó flora tepica? Ah, sí. Muy bien. Estas, igual vamos a extenderlas, todo lo que sea maderita. Y igual están todas las maletas. Saludos de flores, te tengo a llamarlas. A ver si se le halla, si no me dice. ¿Eso también? Sí. Lo empiezan de acá arriba, chicos, cuando empiecen con flora tep, la estiran. Es muy importante que el flora tep, para activar el pegamento, hay que estirarlo. Porque si no lo estiran, pues no se va a derecha, ¿sale? Lo agarran de arriba y lo empiezan a pasar. Amar Roque, hola, saludos desde Flores Petén, Guatemala. Saludote hasta Guatemala, hermoso Guatemala también. Y dicen que Opelche se encuentra en la ciudad de Campeche. Ay, y nosotros, de Hawaica, Alemania, ay, Dios mío, no. ¿Pueden repetir el nombre del cartón de la base, por favor? Es Cecilia Hernández Mesa. Es Juan Buar, así se escribe, Juan Buar. Así lo pueden conseguir, por ejemplo, aquí en las papelerías de especialidad como para arquitectos, es donde se consigue, ¿sale? Miren, aquí ya quedó. Dice Magi Fraire, saludos, Dani. Ay, muy bien. Igual dice Magi Fraire, que eres tu chef preferido. Gracias, Magi. Igual te voy a decir otra vez, gracias por tu belleza. Ahí estamos, ahora sí. Leti, saludos desde Bolivia. Muy bien, saludos. Oigan, a Bolivia, díganme, ¿qué lugar quieren que vayamos de Latinoamérica? Que ustedes dicen, Dani, por acá se te piden mucho, por acá te conocen, díganme porque, no sé, sí, 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 que ustedes sepan, de gente. Lo padre de este phone board es que lo puedes, tú, pues, atravesar. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero yo tenía aquí, a ver si lo puedo levantar, ponerme el cartoncito. Miren, tengo aquí lo que vienen siendo como los popotitos que yo puse en estas partes, ¿no se acuerdan? Entonces, en estos centros, yo todavía tengo espacio para poner lo que viene siendo, pues, mis, de estos, ¿sí? Y estas las pueden poner con martillito o, no tengo un martillito por ahí, o quiero. Bueno, ya, así con este, ¿sí? ¿Sí? Nada, las pasan por aquí y ya está. Ah, perdón, se me pasó, se me pasó. Y con banderillas también forradas por los centros, vamos a pasar aquí. Que sientan, se sientan, le giran un poquito. Ahí estamos. Y que atraviesen tener la base de orelistote. Muy bien. Ahí quedó. Y vamos a medir, chicos, porque siento que va a estar muy en tamaño. Ahí está. Ya está, Dani. Tú me dices. Nivelamos, puede ser con regla o, ¿no tenemos una reglita? Me voy a pasar a cerrar la base. Una regla platea para que lo vean. Porque como va a estar volando el pastel, va a estar difícil. Si lo quieres más adelante o más atrás. Una, dos. Con ayuda de una regla, nivelas si quieres tu pastel hacia este nivel o un poquito más adelante. O, por ejemplo, este que lo va a quedar un poquito más adelante. Pero fíjense que en este caso, como es de chantilly, lo voy a dejar centrado, ¿sale? Y también de los laterales puedes hacer lo mismo. No importa que me quede un poquito despacio. Ahí está. Y ya con pinzas, chicos, o algo le pueden cortar lo que es el excedente. ¿Con la izquierda, no? ¿No la entera o no? No, ya, ya. ¿Ya no? ¿Ya dijo? Ya. Es que sí, pero con un martillito podrían, espera. Voy a deshacer el pastel. Pero con un martillito se puede un poquitito más. Y ahí con este. Ok, ya estamos. Y ahí está nuestra base. Esperen. No importa que haya sobrado un poquito, chicos, porque vamos a llenar con chantilly, ¿sí? La parte de atrás, ahora sí, con un trapito, María, ayúdame para ponerlo. Incluso la parte de atrás, chicos, ya la voy a dejar así lisa porque este es pastel 3D y siento que con la parte de adelante ya tengo para darle la forma. ¿Sí? ¿Quién hizo presente el DJ Papi Chulo Gamers? ¿Cómo estamos, DJ Papi Chulo? Ahí está, pásamelo, Mayra. Y se dice la guitarra, ¿cuándo es lo que se dan en tu voz? Este, espérame. Ah, ¿qué tenemos que ir en tu voz? Sí, pero ¿por qué es el chulo? Yo ya no me acuerdo, ¿qué tenemos? O algo, o próximamente, próximamente. Algo, a ver. Sí. Ya ven, ya se me anda lleno. Una gira en teatro. Una gira en teatro. En teatro próximamente. Los monólogos de daño. Ay, no. Pero mientras hago un pastel o te muestro. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, lo primero que hago muchas veces, ya saben, chicos, es, pues, darle una pasadita. Esto les digo que lo pueden recortar como con pinzas, sí. Siguiente. Ah, no, hay que seguir el linto. Sí. Bueno, el siguiente. No, pero va a faltar un paso que es sellado de migajas. O te digo, que como forma de estructura para que pase 3D. No tenemos pinzas para el corte. A ver si... Muy bueno. De como que se me va a caer el pastel. No. Después hace... Pues sí, de que ¡ah! Y luego... No, pues sí, como que se me va a caer. No, pues toma clases y me detenia. No. Toma clases en mi diplomado, aprende a hacer ese pastel y vende. Como en ese más adelante. En el día hecho, en el día hecho. Sale en ese como que se me va a caer. Como que opinan, que opinan, ¿sí? Ahí va. ¡Ay! Oigan, para que no se te caigan tus púteres, yo te digo cómo hacer estructuras para que tu pastel pueda estar bien firme, aún siendo de base sencilla como esta, pero listo. Oigan, ya, se va a caer. Se necesito clavarlos bien. Déjenme clavarlos bien. Déjenme clavarlos bien con martillito. O pídenle un martillito, no, que se traiga un martillito, porque si no, luego no va a pasar. ¿Se vio bien, Alan? Sí. ¿O qué? Bueno, ustedes hay que clavar muy bien con martillito, chicos, para que no tengan, pues, ningún riesgo. ¿Cómo vieron el gancho? Creo que quedó padre, ¿no? Sí, sí, o no. Es que les digo ya, y el otro que ya está armado para el otro. Es que si estos no arman y no orman bien el otro y primero, pues no, no queda al 100. Yo sé la invernadera, ¿tienes aulas virtuales? Sí, chicos, nos encontrarán el diplomado como Secuc MX para que nos puedan ver ahí y vean todo siempre lo del paso a paso. Y ahí atrás están los números en donde puedes pedir informes por WhatsApp o en llamada y las claves son en vivo y aún así quedan grabadas para que las tomes cuando quieras. Exacto. ¿Vamos? ¿Se sirve un más o en...? En el... sí. Ahí vamos. Ándeles, ahora se pasó. Ahí estamos. Y unas pinzas, ¿no? Hacemos sellado de migajas. Y ahora sí, miren. ¿Vale? Este tipo de pasteles puede llevar tres leches. Es que no sé si se vio como que se cayó en el video. Tenga para... Pastel de tres leches. Un pastel de estructuras, ¿sí como es decirlo? Tres leches, no. Sale porque sí se puede caer el pastel. Entonces ni para qué. Blanca Rocha, hola, hola, buenas tardes. Me he hecho Arias. ¿De qué trata ese pastel? De Garfield, chicos. Vamos a ver un pastel de Garfield. Un pastel en 3D de Garfield. A ver. Bájalo, bájalo. Bájalo. Bueno, le corto ahí. Sí, le corto. Pero no va a subir tan mal. Si no, si quiero, lo vuelvo a hacer, ¿eh? O bueno, si quieres, es que le hagas el sellado. Sí. A ver si se... Ya creo que no se va a distinguir mucho, ¿verdad? Me dicen. A ver, ahora sí dígame. Preguntas, preguntas. Jessy, Ramírez, hola, Dani. Si siempre he tenido una duda. Si tengo una receta de pastel, pero lo quiero más grande, ¿tengo que duplicar la receta? Este... Sí, claro. Ajá, si quieres un pastel más grande, dupliquen receta. Dice Maggi Ángela Hernández. Saludó desde NYC. New York City. Mira, Bright, este va a ser el pastel. Este va a ser el resultado del pastel. Baby Garfield. Exacto. Monse García, si hacemos cursos, tenemos cursos, talleres y diplomados. Esos son los números a los que puedes marcar. Y ahí te van a dar toda la información en cómo te puedes inscribir. Y recuerden que la primera persona que venga a Secu y se inscriba en alguno de nuestros diplomados... Presencial. Presenciales. Se va a llevar este pastel de Garfield total y completamente de regalo de parte de Secu. Que ya nada, que haya lugar en el... Bueno, creo que quedan dos lugares, en el de Pastelero el sábado. Y en Repostero y Wilton, quedan en la tarde, en las cuatro de la tarde, chicos. También quedan como tres lugares en cada uno. Entonces, chequen. Liz Carrillo dice, yo sí me animo a hacer un pastel, lo único que me detiene es el betún. ¿Por qué te detiene el betún? No le tengas miedo, Liz. Checa los videos de Dani, tiene muchos tipos de betunes. Exacto. Que te pueden necesitar muchísimo de ella. Ya lo saliendo y dice, ¿dónde está Richo? Aquí estoy, Lalo. Saludos. Y este... Es que andan detrás de cámaras, muchachos. No los ven, pero ahí están. Viven escondidos. ¿De qué es el pastel? Va a ser el Baby Garfield en 3D. Exacto. Este va a ser el resultado. ¡Eh, tenemos! Ya, ya se conectó. ¡Yiii! ¿Cómo andamos? Siempre se conecta. Siempre tenemos que llegar al resultado. Sí, oigan, ya está. Hay unos que ya conocen. Sí. Monse García, ¿los hacen en línea o en dónde los hacen? ¿Tenemos presenciales y en línea? En las dos versiones. Presenciales aquí en Torreón, Coahuila y en línea para todo el mundo. Pregunta, Sara Lucía Meléndez Orozco. ¿Es crema batida o buttercream? No, crema batida. Lo cual lleva un poquito más de nivel de complicación, pero todo se puede. Todo se puede. Aquí dice Flor Viento de López. Saludos desde Arequipa, Perú. Soy venezolana de Maracaibo. Nosotros somos de Torreón, Coahuila, México. Y Monse, si eres de Tijuana, marca alguno de esos números y te van a dar información para los diplomados en línea. Son en vivo y aún así la clase se queda grabada, ¿va? A mí te pregunté que es el chantilly. Oye, Alan, ¿me grabaste con el señor de marja para saber terminar el video del que grabaste? Con este, de que hacemos el señor de migaja. Díselo a Rosalina, ya para que pagamos el curso. Esto es live, están con madre. Es que es que ven muchos tips, claro. Créeme que no ven muchos tips secretos. No, no, no. Así los cursos se dan recetas que aquí nunca se van a dar. Sí, ahí va. Hacemos el ya de migaja con la misma crema chantilly. ¿Qué consistencia dejas el chantilly y cómo se le hace para que quede más firme la crema? Voy a cortar esto, Alan. Cortamos el excedente que haya quedado aquí de la pinzita. Ah, pero no, creo que no puse el... Aseguramos bien con un mazo o un martillo. ¿Aseguras bien con un mazo o un martillo que quede bien, bien hasta el fondo? Y ahí está. Ustedes me ven en la actuación también, muchachos. Vamos a cortar. Cortamos el excedente. ¡Ah! Ahí quedó. Ajá. Bueno, sí. No, sí voy a dejar uno para el... Bueno, no te creas. Te voy a cortar, pero... Te voy a caer además. Y a ver si te hago el intro, ¿sabes? Deja nada más limpio. Limpia en base, chicos, ¿eh? Pero vamos a dejar la crema chantilly no tiene. Ah, darle más tiempo de batido, chicos. Entre más tiempo de batido, mejor. Ahí va, ¿eh? Estoy trabajando ya en un estabilizante, muchachos, para que no batallen. Déjenme retirar. Voy a retirar toda la migajita porque si no, no voy a... La persona dice, yo me paso a retirar. Porque hay que seguir trabajando. Y el menú de hoy es este con salsa de guajillo, con papas de agua, con perruda y agua de tamaño. Papi, papi, papi chulo. Traenos, traenos comida aquí. ¡Ay, qué rico! Vayan, ¿dónde está? ¿Dónde está, papi chulo? ¿De dónde es? A ver. Para que vaya la gente a comprarle. Para que vaya la gente a comprarle comida. Díganos de dónde son sus pastelerías. Díganos de dónde son para que se vayan comunicando, vayan haciendo una comunidad. Se apoyen también, chicos. Se pasen tips, así como les compartimos aquí. Para que los tengan, ¿sale? Ahí va. Sí, Juan Pablo, ahí estoy en Pastelos Contra el Tiempo en Netflix. Así que vayan a checarlo. Entonces, vayan a ver. Ya estamos con la siguiente parte. Ahora sí, Alan, para grabar esta parte. Pero yo nací en San Diego, California, Estados Unidos, y luego en México. Ah, bueno, entonces la gente de México vaya a comprar comida, con papi chulo. ¿Sale? Ahí estamos. Ah, pero era como de... Ah, sí, lo ahorro. ¡Ay! Oigan, para que no se caigan los pasteles y aguanten estructuras y movimientos y todo, aún siendo con base de doble cartón, te digo aquí cómo hacerlo para tus pasteles de 3D, con chantilly. Bueno, le contesta, le contesta Belletutas a Juan Pablo, a Juan Pablo. La señora, la jovencita, por favor. Oigan, es que, bueno, si tienen como 18 o 20, algo, pues sí me ven ya en versión adulta. Delia La Negra. Hola, me llamo Delia y soy de Venezuela. Felicidades. Ay, un saludote, Delia. Sí, Meti, el soporte, el... Sí. Los palitos trabajan el soporte. Sí, perdón, este, sí lo traspasan. Los palitos sí traspasan el soporte. Sí. Exacto. Dice aquí Torres Norman, yo hice, yo inicié reportería, mi negocio se llama Huellitas de Amor, portes que dejan huella en tu paladar. Ah, y ayudas a los perritos también, a ver cómo dinos, porque te dan eso así. Está muy lindo, me gustó, dejas una huella en el paladar, me gusta. Ahora sí, con mi duya 789 vamos a embetunar, porque cuídense que con estas duyas, uy, abarcas bien rápido y alizas muy velozmente. Pregunta Mari Medina que si las galletas de los días se pueden decorar. Sí, 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 claro. Puedes, puedes. Así es, Lalo, duya 789. Ya te la lleno. Ahí vamos. Ah, muy importante, marquen el centro para que sepan cuál es el frente de su pastel. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora nos tiene que quedar, sí o sí. Tenemos un cartoncito o algo, mírenme ahí como de crema para alizarlos. Sí, pero no, no. Sí, de hecho tengo uno de cómo hacer pasteles falsos, que puedes irlo a checar. Es como flexible, como de cartoncito de la crema. A ver si tengo. ¿Cuál es la leche? Pregunta Blanca Rosa, que cómo se llama esa silla, por favor. A ver si hay, ¿no? O a mero abajo, mero abajo, sí, no. ¿Cuál silla? Es que a lo mejor alguien anda vendiendo sillas ahí, no sabe. A ver. Vamos a poner aquí, acá y acá. ¿Sale? Ah, esa duya. Ah, la duya 789, chicos. Y voy a poner unos laterales para darle volumen, porque la cabecita de Garfield como que tiene volumen de forma lateral. ¿Verdad que está como bebé? La cachetón. La cachetón. Entonces con la, con la doyita hacemos eso, ¿sabes? ¿Cómo visionas esto? Pues de aquí, mira, de aquí lo ando viendo. Ah, es muy importante eso. Tener la, la figurita. Es que sí deben de saber dibujo. ¡Ay! Porque miren, yo no veo aquí a Garfield y la niña lo ve. O sea, la niña lo ve ahí. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, así como se vea. Y ya, 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 por ejemplo, ya la niña lo encontró los cachetitos. Y yo no he encontrado los testitos. Sí, es que es, es, es práctica, es práctica. La novia le vas a este. Es el arte pastel. Es el arte pastel. No, es que, ¿sabes qué? Al principio yo también cuando me acuerdo que hacía pasteles, pues no, no, no. Le lleva así como al cien. Pero ya después sí. Ahora sí con una acetato vamos a alisar, ¿sí? Entonces me dices. Una, dos. Y cuando yo den acetato vamos a alisar. Sí, oigan, pero eso que dice Alan sí es cierto, ¿eh? Porque yo al principio me acuerdo, en cuando sea pasteles yo decía, no, no lello formas al pastel. A veces no me quedaban como quería. Y ya, hasta después le fui hallando. Yo soy de Garfield. ¿Dos cursos para aprender a hacer el pan para pastel? Sí. Sí, en el chef pastelero, ahí es donde van a enseñar todo eso. Ahí están los números para que te digas todos los informes y te inscribas. Si eres de Quinto Río en Jocelyn y te inscribes, hoy te vamos a regalar este pastel de Garfield en 3D. En presencial. En presencial. Saludos desde Yolgao, España. Hasta España. ¿Qué es esa? Esta es crema chantilly, chicos. Top cream. Top cream chantilly, exactamente. De hecho, mira, Miriam, no sé si las puedes mostrar para que. Igual la conozcan. Miriam le da pena salir, pero no, Miriam, va a salir. Ahí está. Miriam, papi, chulo, déjame un articio, un favor, un saludo y una abrazo. Ah, mira, de hecho, ese hay que lavarlo porque le vamos a sacar cantuncitos después. ¿Quién es la maestra Tereo? Un saludo de la maestra Tere. Piden ahí para, miren, ya me ando acercando para allá. Pueden poner base giratoria. Yoselin, soy de Ciudad del Carmen, Campeche. He intentado hacer, pero me sale una horrible. Yoselin, pues ahí en los cursos, ahí te enseñan desde cero hasta cómo prender el horno, hasta hacer pasteles en 3D. ¿Quién informes? Inscríbete en los informados en línea. Sí, Yoselin, para que tengas... Vamos a redondear su carita porque pues tiene la carita como redondeadita. Y ahí va. O sea, puede ser un hongo o puede ser un gato. O sea, Yoselin nos pregunta que si vas a tener invitados a tus lives en algún momento. Sí, oigan, aquí nos gusta. Lo que pasa es que estamos en Torreón, Coahuila, chicos. Entonces, es como... Me dice que mi suegra es la maestra Tere. No, es la maestra Jaco. La maestra Jaco, sí, ok, porque ya no entendí, perdón, ¿qué decían? Sí, es la maestra Jaco de la cocina con Jacobina. Es la mamá de Dani y es mi suegra. Sí. O sea, ¿tu suegra o quién? Ya me confundí. Ay, Dani. Sí, yo pensaba que tu mamá se llamaba maestra Tere, pero no, es la maestra Jaco. Ah, ok, ok, ok. Sí, es la maestra Jaco y a la cocina con Jacobina. O sea, ¿tú sí entendiste, Alan? No, es que también. Ahorita le preguntaron que saludos a Tere y lo... ¿Y yo saludos a Tere? Sí. Y luego Ricardo se preguntó, Tere, ¿quién es Tere? Y yo no lo peleé, yo no lo peleé porque no entendí. Siguiente. Ahí van. Ah, la verdad es que ha ido un chorro a utilizar el acetato. Ese también lo consiguen en papelerías. Próximamente vamos a vender uno mágico en decorando páteles. Ah, la verdad. Un acetato mágico. Un acetato mágico. Oye, que luego me llama la atención que me dice gente que no encuentra en sus papelerías. Sí, no se usan tanto. Antes sí se usaba mucho, pero la verdad ya se... Ay, Alan, tan joven. Imprimías una imagen, la ponías en una especie de proyector con un foco y un espejo y lo rebotaba a la pared y ahí veías así de una algo, algo, una imagen para hacer tu exposición. Ah, es el botecito. Mira, nada más, de aquí ahorita, más, hazme que lo recortas y me sacas un cuadrito. Parecido. Sí, un cuadrito grande, de la parte que quieras. Bueno, cuatro cuadritos, falta nada más uno, para rápido dar. Pero era para cuando te tocaba exponer en clase, así exponías. En lugar del proyector de obra, era un proyector de imagen. Lo comprabas y lo mandabas imprimir. Había impresiones en blanco. Pero era un ocho, ¿verdad? Sí. Bueno, en ese entonces, el cincuento de octavos era... No, quién sabe. No, quién sabe cuántos salían porque tan baratos, ¿no? Eran, luego también, pero ya me acuerdo los trabajos, este, engarbolados y demás. Si hubieran salido la contaminación de estos tiempos, seguro no lo encargaban. Mira, dice que Rita Valenzuela que sí hay azetapos, pero ya vienen bien delgados. Ah, este está delgadito, Rita. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita le voy a pasar un tip carísimo de París. Ahí va. Ahí estamos. Sale, ahí va la cabecita. Miren, el chiste que me decía, Alan, es como ver la cabeza que tiene esta forma ovalada. ¿Se fijan? Entonces, allá, por eso le hago la forma de los laterales ovalada para poderle hacer la forma del gatito. Ya, ya parece un arte. ¡Ah! No, esto no lo veía. Sí. El bigote y los cachetes y el de abajo. Ay, nos faltan la textura. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Me decían... Es que hay pasteles que llevan más tiempecito. Ah, mira, pésame las tijeritas. Ándale, sí. Porque llevan más, pues, decoración y todo. Ajá. Y con este le vamos a dar la parte de abajo. También a alisarlo. Y animo a pasar tanto por alisarlo. Por lo que vamos a dar textura. De hecho, creo que lo voy a dejar hasta ahí, chicos, porque vamos a dar textura. Y ya con lo que es la duya 1A, vamos a hacer piernitas, piecitos y todo eso. Ahorita Miriam me va a ayudar a armar una manga con una duya 1A. Y Miriam así. Miriam ya sabe que... Ya te estás acostumbrando a los lives, ¿verdad, Miriam? Todos son sorpresas. Todos pueden ser sorpresas. Gracias a ti, DJ Papi Chulo. Cuídate. Hasta luego. Nos vemos. Que acabes bien la comida. Mira, ahí estamos con cuerpecito y todo. Ahí nos guardas un taquito. Ahora sí, ahí nos guardas un taquito. Ya sé. Ahora ahí va. Luego que es... Pues, vamos a hablar de mixipán, chicos. Así que atentos porque vamos a estar ahí del 31 de julio al 13 de agosto. Ahora sí, chéquense. Vamos a empezar con nuestra... Ay, pero me faltaron las orejitas. Otro más. Vamos a poner orejitas con la... Pero lo trataste con duya, ¿no? Sí, con la duya... Vamos a estar en mixipán y se aceptan regalos, tamales, tamales... No hay uno... Ay, el otro. No, no, hombre. Con que vayan a saludarnos. Este arrichón. No lo han pasado. Pero lo que lleven comida... No, mira, ahí están nosotros dos. Ay, no. Pásame una manguita. Nada más. Ajá. Papita. Represco, ¿qué vamos a necesitar? Coca, mucha coca. Ay, una coquita de licencia. Ya sé. Oye, la vez pasada tu alumna nos llevó una coca en el... Algo la vida. Ay, Ingrid. No, no, sí. Sí. Entonces aquí te la bañaste. Coca, una coca de licencia. Es que estábamos en la firma de autógrafos. Sí. Porque yo tenía una firma de autógrafos. Sí. Ay, chicos, sí. Ya vamos dos horas. No, no, no. No, 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 no. El que vaya a mixipán, vamos a dar un regalito cuando vayan ahí con nosotros a tomarse foto y todo, ahí vamos a estar, vamos a estar, también. ¿Y Alan qué? ¿Qué? Alan va, Alan todo, vamos a ir al equipo. Ya lo decreté, va todo el equipo de Secuoc y todo, ya lo estoy decretando en vivo o en directo. Ándale, ya, fácil y rápido con Gaby, los espero a los tamales el domingo y pasó como allá afuera de la agencia de Amazon Hack. ¿Allá afuera de qué? Dice, fácil y rápido con Gaby, los espero a los tamales el domingo en Paseo Colón allá afuera de la agencia de autos Hack. Ah, mira, ¿a poco hay tamales en...? Qué ricos en todo el año. De hecho, se... Damos volumen con la... Damos volumen con la duya 1A para hacer las orejitas y tenemos que hacer como sus patitas. Gaby, tú que hacen ya preguntaban, ¿van a estar en Mexipán y Expo Pan o solo un? ¿Expo Pan ya? ¿Primero Dios en las dos? Sí, no va a ser, también. ¿Cuándo se me va la onda de Expo Pan? Porque me confundo luego, chicos. Me exipan es la fecha que es la que traigo más próxima. ¿Y cuándo se... El día de agosto. Ah. Pero Expo Pan, ¿cuándo será? ¿No sabes qué de tu casa? Gaby, dice hola. Nos confundimos ya entre grasa y es la... Fácil y rápido, a partir de las 8. Lleguen temprano porque se terminan rápido. ¡Ah! ¡Bacán, hijo! Damos volumen también con la 789 para patitas. Y aquí quedan con este. Entonces, me recorta. Ayúdenos a compartir el like, chicos. Los agradecemos muchísimo de Facebook y de Instagram. Mira, recórtame un cuadrito. Muchas gracias a los que están compartiendo. No, no, no. Te voy a tomar un... Principal es el 31 de julio al 3 de agosto. Y expo Pan... Ya quiere decir que va roto, para no se acepta que... Y enseñar a esta... ¿Cuánto es la cantidad de líquido para que la chantilly quede firme? Y no se debe estar saludos desde San Juan, Río, Poco, Nicaragua. ¿Cuánto es el que? Perdón, ¿me lo repites? Sí, sí. ¿Cuánto le tiene que agregar la chantilly para que no quede tan líquida? No, no, no. Pues es que yo le puse pura chantilly. Más bien, no es batirla más tiempo, ¿no? Para que le quede muy firme, ella quiere. Sí, batirla más tiempo, exactamente. Y si te sirve... Se le puede dar de en pulvo y merengue. En el video de la semana pasada vimos un betún para climas muy calurosos que te aguanta todo. Exacto. Bueno, pueden ver nuestros ríos de TikTok o de Instagram o igual aquí en Facebook. Mira, Galletuca dice que Expopan es del 21 al 24 de agosto. O sea, un mesecito después, casi exactamente. Mexipan, primeros de agosto, y Expopan últimos. Ay, están muy pegados, no sé. Están muy pegados. ¿Cuándo es el día de la madre acá? Ya fue el 10 de mayo justamente, hace algunos días. Sí. Diciendo yo, ¿la que hacen hoy? ¿Cómo haciendo este papel en 3D? Dice Claudia Hernández. Hola, Dani, saludos desde Celaya. Eres la número uno. Gracias, chicos. Ay, qué bueno. Es que me quieren mucho, chicos. Me quieren mucho. Yo también los quiero mucho. Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿dónde te encuentras? ¿Tienes tienda física, física? Sí, tienda física, física, ¿sale? Para que vayan allá a vernos. Las orejitas se quedaron. Para comprar el Daniglitz, las raspas y el atomizador mágico, es aquí en la escuela, en Lavasolo, 806, Colonia Centro. Y para comprar más insumos para pastelería, es en Prodera Gastronómica, es en Diagonal Reforma, en frente de la Papelera del Norte. Papelera. Ah, sí. Ahora que te pongo un poquito más, no, está. Alisas, así de adentro. Y alisas también con ayuda de un acetato, un cartoncito. A ver, no sé si entusias el Richo o algo, y puedo poner una imagen de... Ok, es que no se le ven las patitas. Vamos a poner... Es que yo, cuando es cuerpecito completo y todo, pues lleva tiempo, muchachos. No creo que no, pero... ¿Qué horas son? A ver. 12 capas. ¡No! Bueno, que se puede hacer las patitas. De verdad que sí. La semana pasada, ¿qué pastel hicimos? El de las madres, pero no sé ni por qué me traer tanto en ese. No sé. Bueno, pero tomen en cuenta que empezamos. 11 pasadas. ¿Verdad que sí, muchachos? Está bien bonito. Ay, no, ya me equivoqué. ¿Por qué? Porque las patitas son hacia abajo. Ya lo estoy haciendo mal. No, pero está bien. O sea, puedes hacer estas. Y aquí ya nada más las sentadas. O sea, las del medio nada más fueron más abiertas así ya. No, es que si eran triangulitos pegaditos. No, nada que ver. A ver, no. Es que ya no me lo he dejo. Es otra, es otra, es otra, es otra. No, sí, también son triángulos. Es que las patas son triángulos. Miren, véanlas, enséñanselos. Las patas son triángulos. No, estaba haciendo otra forma yo ya ahí. Y ustedes acaban, bastean. No, ya estoy toda de volada. Me encanta Garfield. Saludos desde Venezuela. Dice, dismilavir. Me pasas el... Dismilavir. Un trapito húmedo, por paciencia. Pues podemos hacer los empatitas también, si quieren. Y todos. Ay, Alan, era broma. Era broma. Es que son triangulitos. Y luego ya... De ahí ya se hacen así volumen. Y de aquí, triangulitos. Y se hace el volumen. No, empecé más. Y luego me faltan... Ay, no, es que está. Es que es un dibujo animado, muchachos. Es un dibujo animado, no. No se presta el error. Fueron una figura humana, diciéndole. No. Fueron una figura humana, diciéndole. No, hombre, no. Ahorita voy, porque... Miren, ya ni me voy a... A estresar. No, no, no. O sea, que ya ni le voy a dedicar tanto alisado. Porque, pues, va a ir con... Toda me falta textura. De hecho, miren, a ver si me consigues un... Pincel que tenga cerdas, pero durilla. No, está mejor con una de silicón. No, no, no. Con una buchita de silicona. A ver, este sí tiene que ser algo así. Ahí está. Luego las patitas, ¿qué son? No, no, no. Las patitas, para ponerle, porque así sí va a llevar. Y luego lleva todavía al alrededor otras patitas. Ay, no, muchachos, es que... ¿Te gusta dibujar? Fíjate que sí me gusta pintar. O sea, si te sale uno así. Ah, no, no practico tanto tal cual dibujo. Oye, fíjate que tal cual no... Tengo años sin dibujar a lo mejor. Voy a... Pero, pues, como que no has de batallar porque mira cómo tiene. O sea, no, yo... Pero es que no es lo mismo 3D a que... No, 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 no lo digas. Eso está más difícil. Eso está más difícil porque no cualquiera se lo hace. Tres bolitas. Ah, déjale, le hago así a las tres bolitas. Ajá. Ponemos tres bolitas. ¿Pues tú sabes dibujar? Yo sí. Pero sí. Ah, sí, píntame padre. No, ya se me perdió. Pero en 3D no sé si se me facilitaría, la verdad. La escultura. Es otro show. Yo sí pinto. ¿Dónde? Ah, sí, muy padre. Recho dibuja muy padre. Oigan, siento que... Este, los quiero mucho por estar aquí, muchachos. Todavía después de la hora y que sigan... De mientras pueden, este, lavar los trances. Sigo riendo. No, crema chantilly. Ahora ponemos de nuevo la imagen. Ajá. Es crema chantilly. Sí, galletucas. Es súper tierno al bebé. Arquí, a todos nos matan de ternura. No, ya no. ¿Es la colita? No, las patitas. No manches. Es que sí se veía padre eso. ¿Eh? No, tengo que... Pero pues no, nadie no lo ha practicado. Es que todo es práctica. O sea, tengo que volver a ver. Es que no es lo mismo. No, de ese sí. No, creo un pincel como de cerda. Ajá. Como de estos, como de estos, pero duras. Ese sí se me puede servir. Ese sí se me puede servir. Gracias. De ahí va. De ahí va. Vamos a ver. Estos son las patitas laterales. En su imaginación va a ser. ¿Cuánto me las vuelves a prestar? Alexa, ¿qué betún es? ¿Es crema chantilly? Y, puro crema chantilly, tío. Saludos de Santiago Coahuila, de Diana Sánchez. Vecina. Gaya, tú casi. Richo baila, canta, hace pasteles, tinta, es manager y todo. ¿No lo hemos visto? ¿No lo vamos a grabar? ¿Viste? Es una transmisión, haciendo un en vivo. Muy buen actor, ¿eh? Lo vamos a grabar un en vivo y haciendo para que vean lo que se siente. Porque otras me decían que, no, que lo hiciera rápido y que no sé qué. Le digo, no puedo hacer tan rápido las cosas. Ahí va, ¿eh? Con una brocha, ahora sí. Te voy a decir algo. No sé si es el otro video ya, ¿no? Ah, para dar, te voy a dar un tip para dar textura de plito en chantilly. Te voy a dar un tip para dar textura en tus pasteles con chantilly y vamos a necesitar solamente esta brochita. Ya vamos a empezar. Ah, bueno, y pásame un trapito de los azules si tenemos de rollito. O algo para... Humedecido, sí, para estar limpiando. Uno, dos. Uno, si quieres, pero bien humedecido. Vamos a ir haciendo así. Vamos a ir haciendo esto en todo tu pastel. No te estreses como se va viendo. Y con ayuda de un trapito húmedo, le vas limpiando a la brocha. Muy importante, voy a decir atomizar. Muy importante, con tu atomizador mágico, pasarle antes también de dar textura para evitar que se empiece a resecar la crema. Y como son pasteles 3D, pues sí lleva... Se ve muy oscuro. No, fíjate, es que... Es lo que no le entiendo, porque fíjate. No, entonces lo vamos a tener que estar grabando con el otro, ¿no, tres? A ver. Lo siento. A ver. Lo vamos a poner así también. O sea, no le hayan así como... sentido. Vamos a irlo haciendo para todos lados. Como que vamos a ponernos para arriba. Y así. ¿Qué es un Garfield? Dice Patty. Es este gatito que es de unas caricaturas de hace mucho tiempo y ahorita acaba de salir nuevamente la película. Sí, ¿a poco no lo conocían todos? Gaby, Gaby pregunta que si tienes una hermana gemela. Tengo una hermana muy parecida a mí que se llama Griselda. Que sí. Tiene una hermana gemela, se llama Ángela. Ella es Dani y la hermana gemela es Ángela, tenía el cabello chino. Es que nunca me lo dejó en China. Es como Cruella. Es como Cruella. Salen eventos especiales. Así que cuando me transformo en mala. O quiere imponer moda. Ah, ya sé. Sí, yo quería. Los opuse, pero fui muy ingenua. Gracias. Es que el cabello chino es todo un tema mucho. Miren, de hecho los pelitos, nomás que no hay que ver, va mucho alrededor del ojito. Y vamos a poner y ya vamos a irnos con el color del otro. ¿Cómo estamos? Ay, no, ya me tardé, ya me tardé, lo siento. Sí, dice que tu hermana es muy parecida a ti, que estén muy guapas las dos. Ay, gracias. Sí, nada más que mi hermana siempre anda con su cabello chino. Pero me lleva siete años, oye, no sé. Frida Zamora, en Mexipán ya estamos seguros 100% que vamos en Mexipán a uno, pero primero Diosi también estaremos ahí. Sí, chicos. Vamos a ver. Ahí estamos con nuestra tija. Y ahí nos vamos con cuidado. Ahí queda. Y otro de estos para los, un pincelito chiquito. Y un pincelito chiquito para detalles que estén más pequeños como estos. Pero un pastel de 70 personas, ¿qué molde se usa? Puede ser una plancha también. Este ya lo voy a hacer más, más X. Siento que ahí se ve la textura, ¿no? Sí, ya se ve, pobre. Me bajo de aquí. Como que ya va a aparecer. No, me gustaría darle más terminado, ¿eh? Pero bueno, porque estamos en un en vivo. Lo vamos a hacer por la gente. Vamos a dar un instante y puedan ver al garfo. Y así. No pregunta nada, Ana, ahí por ahí, en el de. A ver, díganme si tienen dudas. También aprovechen los en vivos para hacer sus dudas. Bakery. ¿Se podría tomar foto contigo, mi querido Dani? Y claro. Sí, de hecho, vamos a tener, fíjense, voy a estar en Chantilly. Vamos a estar ya en Mabaker, que ya ayer justo estábamos con eso. Y un proveedor más que estamos ahí por firmar. Pero vamos a tener entonces la demo y lo que es la firma de autógrafos. Vamos a estar como una hora y media de firma de autógrafos, chicos. Porque, este, va a haber varias presentaciones, entonces va a haber tiempo. Pero el día también. Saludos, Dani. Gracias a tus videos me animé a hacer repostera. Espero pronto tomar el curso. ¡Uh! Para que nos esperamos en seco. Qué emoción, soy tu admiradora y apenas estoy comenzando el enduro de la pastelería. Vayan a Mexipan, les va a encantar. Van a ver que lo van a disfrutar. Sí, eso es muy padre. Eso es muy padre. Dice Fátima Mendieta. Estamos concentradas o jugando las telitas. Sí, verdad. Que bueno, yo también ando bien concentrada. Ay, perdón. Sí, me quedé calladita. Y ya le vamos a dar la pintura. Y luego dice Richo, no, ya bien fácil. Y yo, ay, 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 ay. Y ya vio fácil, ahorita acaba. ¿Ya? Ya, ya, ya. Y está bien fácil eso que siguen. A ver, a ver. Pregunta. A ver, a ver. ¿Para cuántas porciones es este proyecto? No, este sí es un pastel grandecito, ¿eh? Yo creo que sí me iría como para unas... ¿Qué será? Vamos a poner... En un botecito. Miren, ponme tantita. Unas 15 personas y una que otra dobleteamos. Se alcanzan súper bien, ¿no? Sí. Mari Virgo. Hola, vente para Granada. Vámonos a Granada, España. Ah, Granada, España. Sí, ¿dónde queda Granada? Sí, Diana. Hola, saludos. Soy de Toluca. ¿Hay cursos en línea? Sí, sí hay cursos en línea. Mira, aquí te voy a poner los números telefónicos. Ahí puedes llamar o mandar WhatsApp y te da ahí todos los informes. Y si eres de Torreón y te vienes a inscribir hoy mismo, te vamos a grabar este pastel que está haciendo Dani. Es decir, es el curso presencial. Exacto. Pues ahí va, chicos, ¿sí? Yo, la verdad, ahorita le pueden dar más... ¿Qué figura es? Terminados. ¿Es este barrio? Ya no me importa colorearlo y ya quedó. Y ya quedó. Exactamente. Ahí estamos, ¿eh? Vamos a poner ahora sí los papeles también estrella. Voy a poner de esto. ¿Un pastel 3D se cubra por porciones o por el trabajo que se llevó a hacerlo? Pero ambas, ¿no? Pues se cobra por... Yo creo que me voy con... Chéquense. Este, por porciones... Es que depende, chicos, porque depende del trabajo. O sea, un pastel tal cual, pues el bizcocho X, ¿no? Yo vendría siendo lo mínimo cuando te dedicas a hacer pasteles personalizados. Ponle más bien el tiempo en que le dedicaste a hacer cada pizza que le pusiste, las horas que te arrastraste en darle toda la dedicación del diseño. Entonces ahí llevo... El amor. Ahora vamos a combinar amarillo limón con amarillo dorado. Vamos a poner aquí un poquito. Un poquito de este. Y voy a poner un poquito más de amarillo limón para darle más luz a esto, ¿sí? Pueden ser en gel o licuaje. Ahora sí, adelante voy a decir. Este, ¿qué quieres que te ponga? ¿Cómo dar color en...? Naranja, que sea. ¿Cómo dar colores en tu...? Pero primero voy a dar base de amarilla y luego naranja. ¿Cómo dar colores en la versión de aerógrafo manual? Te enseño a hacer. Vas a poner unas gotitas... Vas a poner unas gotitas de color en licuajel, que sea de dos de amarillo limón y una de amarillo huevo. Vamos a poner unas dos cucharadas de vodka. Ahí estamos. Miriam, no, saludos de Guatemala. Saludos, ahí va, ¿eh? Ponemos el popotito en nuestro daniglip y vamos a presionar, ahora sí. Agitamos. O no, con la tapita se podría agitar, ¿verdad? Pero ya. Un saludote. Ahí estamos, chicos, ahora sí. Y nos vamos a ir a poner... Ah, ¿me lo tienes en el salón? Así, ponmelo abajo de... Ándale. Voy a ir allá con esto, porque no lo voy a llenar de... De color. Ten, me lo pongo por acá. Ahí está. Pintamos. Llegó la hora de ir a más... Sí. Tú me diste. Una, dos, tres. Y llegó la hora de la magia. ¡Uy! Es la velocidad con la que se pintan los pasteles con el daniglip. Le debemos de poner un cronómetro. Yo le doy esta base porque necesito que tenga tonalidades de luz y otras tonalidades más. No lo voy a poner inclusive todo amarillo porque pues tiene como tonos más claros. Voy a dejar que tenga entradas de luz. Que es como el brillo de la tona. Ya ven que ves que le pongo mucho amarillo, pero ahorita... No. Ya que está así, ahora sí le vamos a poner naranja, Miriam. A ver, pásame el naranjito. ¿Está abierto ese? Sí. Acá está, acá está, mira. Ese naranja. ¿Quieres naranja, naranja o naranja, no? A ver, naranja, neón. Que sea, vamos a probar. Pueden tener siempre una hoja de máquina para probar. Sí. Y en un recipiente ahora sí ponme tantito café para pintarlo. Ah, vamos a poner naranja. No, en otro para pintar como uno, un platito más bien. Toma este. Toma este. En el mismo sobrante amarillo vamos a poner ahora naranja. ¿Con qué lo pintas? Pregúntalo, Vita. Con colorantes en licuaje, chicos. De hecho, pueden checar siempre en una hoja de máquina o en algo blanco si el color ya les gustó. Sí, lo veo color gárquez, ¿no? Perfecto. Una, una. Una y... ¿Qué tal vamos a poner? Me pasa el trapicho, miren. Ah, aquí está, Tri. ¿Cómo va? Bien, ¿no? Pásale, pásale. Pásale, pásale. Ahí va, ¿eh? Y va el otro. Sí. Una, dos. Bien, bien, bien. Vamos a poner naranjita. Naranja garfil. Ay, qué bonito. Y ahorita vamos a pintar con café. Y lleva así como que... Me aleje un poquito más aquí para darle un poquito más de luz. Y ahora sí. ¿Me da tres meses, miren? Oh, bueno. Ándale, si este, Alan, tú saca el papelito. Yo tengo el pastel. Ándale. De acá igual. Ay, perdóname. Ustedes me dicen, ¿eh? Ay, con color ya agarra todo forma, ¿verdad? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Que anda muy callado. Yo sé que en la parte de hojalatería y pintura les gusta. Ya vieron el armado de base. O sea, en esta clase vieron muchos tips, muchachos. Si son listos, ya salen decorando aquí un pastel de garfil. Y me voy, me acerco en los puntos que quiero sombrear más. Y es muy importante que sí sea con un aguardiente, ¿eh? Porque eso me ayuda. Dice, ¿qué les gusta? Muy bien, muy bien. Va gustando, va gustando. Dandy Carlos, envío dos rosas. Muchas gracias, Alan. Gracias. Y la parte de... Un diplomado en dos horas. Imagínense, chicos. Si ellos aprenden aquí, los diplomados van a aprender. Están en un chorro. Se aprenden porque aprenden. Los forzamos a aprender. En unos lugares le pongo más fuerza que en otros. Exacto, miren. Acá, si se fijan, en esta parte le estoy dando más intensidad. Acá también le vamos a dar más intensidad en la orillita. Oigan, pero les gustaría también clases presenciales conmigo, chicos. A ver, digan. Yo creo que sí porque le quiero dejar como luz. Es como ven. Sí, eso es bien. Dice, ya que regresó al aguardiente, recomiendas opciones. Pues uno sería el vodka. Tequila. Pues sí, también puede ser. Nada más que el vodka siento que sabe menos. Le doy de nuevo trapecadita porque al ser chantí como que absorbe. Entonces, ahorita lo ven de frente. Míralo, si quiero grabar tantitos de frente, nada más para que ven. Bueno, el Valdés dice que lo haces ver todo fácil. Y nos acercamos para detallar un poquito más las orillitas y sombrear. Ahí está viendo bien bonito. Se ve, tiri, tiri. Miren, Garfield, ya se ve, claro. Pregunta aquí, Indy, que si tú saliste en mis pastelitos. Sí. Ahí estuvimos. Yo creo que ya, para que se vea con sombre. Y luego ya, luego le vuelvo a poner. Es que es una batida, Yane. Sí, creo. Es que es una batida. ¿Cómo lo ven? Ya está. Ahora sí. Con el de abaniquito, miren. Y vamos a necesitar vodka de nuevo. Pásame la jarrita. Ya para que lo vayan viendo. Ándale, este medio y este. Ahora tiro un poquito. Ok, chicos, ahora sí. Siguiente. Con el pincel de abanico. Vamos a pintar. Vamos a poner un poquito de vodka. También. Vamos a pintar. Tantito. Y voy a ir retirando como excel. No, yo creo que pasame tu trapito azul. Sí, mira este. Este, ajá. Nada más así para mojar. Y un poquito como merecer. A ver, esta, vea. Uy, esta parte no sé qué, la neta, me da miedo a mí. Ok, estamos a un punto de poderlo hacer bien o... Hacerlo mal. Hacerlo mal. Ok. Tiene como... Ah, sí, con un pincel de abanico que ya se queda. Uno, dos, tres. Y para darle, no sabes qué cosa el mismo de los pelitos, pero ya porque sería, vendría siendo lo mismo, ¿no? De los pelitos, sí. Y para darle los detalles finales más oscuros, con un pincel de abanico vas a poner un poco de aguardiente o vodka con pintura y retiras excedente. Bendecimos el pastel. A ver, y aquí... Ahora sí, Alan. Uno, dos, tres. Y aquí quitamos un poco de excedente. A ver si se van a andar laterales. Y nos vamos en laterales. A ver si agarra aquí... Fíjate que este pincel no me encantó. A ver si este... Es que ni tú no más. No, yo diría que con el que hiciste el entramado. ¿La misma brocha? Sí, con la brocha... La grande no, la otra. La mediana no, la otra. Cuatro. Sí, con esta. Ay, no, se me hace muy gruesa. Mejor con la misma que hicimos el primero, miren. Aquí es como para encima. A ver... Me podría hacer que esto... A ver esto. Ahora ya intento con el mismo... Así, así, así. Déjame... Ah, bueno, te quedas así. No la vi, perdón. A ver si este... Vamos a probar, eh. Es que tenemos que probar hasta que nos quede. Sí. Ah, sí, eso puede. No, déjame ver así lo pinto más. ¿Cómo lo ven? Ajá. Ahí está. Es que este va a... Oigan, es que esto... Yo primero le hago como la marcadita, ¿sí? Y luego ya lo volvemos a pintar. Para que tenga espacio en donde entrar. Así, así. Creo que sí. Ahí se ve. Ya, no me acuerdo si tiene en la parte de abajo. Oigan, tiene en la parte de abajo. O no se acuerda. De hecho, siempre, de preferencia, empiecen por el lado izquierdo. Ahora sí me fue. Creo que se vea. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. Muy bien. Ya quedó ahora sí. Y el cartel en chantilly. Adiós a todos. Adiós. Adiós.